¡Cocobi! ¡Haz clic y suscríbete! ¡Hola! ¡Este es el Groomy para mi perrito! A cortar el pelo, snip, snip, en cabeza. A cortar el pelo, snip, snip, en patitas. A cortar el pelo, snip, en tu traserito. Snip, snip, snip. ¡Wow! Pepepe perrito, pepepe perrito. Pepepe perrito, pepepe perrito. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Quiero un estilo divertido para mi perrito! A cortar el pelo, snip, snip, en cabeza. A cortar el pelo, snip, snip, en patitas. A cortar el pelo, snip, en tu traserito. ¡Wow! Pepepe perrito, pepepe perrito. Pepepe perrito, pepepe perrito. ¡Qué divertido! ¡Corte de verano, por favor! Acortar el pelo, pus, pus, en cabeza. Acortar el pelo, pus, pus, en patitas. Acortar el pelo, pus, en tu traserito. Pus, pus, pus. ¡Wow! Pepepe perrito, pepepe perrito. Pepepe perrito, pepepe perrito. ¡Qué divertido! ¡Ah! ¡Alguien ayuda! ¿Tu perro se porta mal? ¡Déjamelo a mí! Guau, guau, ¿quién ladra aquí? ¡Déjamelo a mí! Shush, 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 silencio en la casa Snap, snap, ¿quién muerde aquí? ¡Déjamelo a mí! ¡No, no, no, no! ¡Ya no más morder! ¿Quién, quién hace pipí? ¡Déjamelo a mí! Ven, 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 el baño es por aquí Lindos días de entrenar, los perros felices están Yo soy, yo soy entrenador de animales ¡Oh, no! ¡Oh, mi casa es un desorden! No te preocupes, déjamelo a mí Guau, guau, ¿quién ladra aquí? ¡Déjamelo a mí! Shush, 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 silencio guarda aquí Snap, snap, ¿quién muerde aquí? ¡Déjamelo a mí! No, 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 ya no más morder ¿Quién, quién hace pipí? ¡Déjamelo a mí! Ven, 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 el baño es por aquí Lindos días de entrenar, los perros felices están Yo soy, yo soy entrenador de animales Entrenador de animales Guau, guau, cachorro Guau, guau, cachorro Guau, guau, cachorro Estoy para ti ¿Acaso tienes fiebre? La pancita duele Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor Estarás mejor Soy veterinario ¡Salta mi conejito! Estoy para ti ¿Acaso estás mareador? Tus orejas duelen Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor Estarás mejor Soy veterinario Tortuguita se arrastra Tortuguita se arrastra Tortuguita se arrastra Estoy para ti No quieres comer Dormir es tu placer Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor Estarás mejor Soy veterinario Estarás mejor Soy veterinario El viejo McDonald Tenía una granja I-a-i-a-o Y en esa granja Había una vaca I-a-i-a-o Mumu aquí Mumu allá Mumu aquí Mumu allá Todos lados mumu El viejo McDonald Tenía una granja I-a-i-a-o El viejo McDonald Tenía una granja I-a-i-a-o Y en esa granja Había un cerdo I-a-i-a-o Oink-oK容 Uu oik-oik Uu oik-oik Oink allá Oink aquí Oink allá Todos lados oink-oink Vejo McDonald Tenía una granja I-a-i-a-o El viejo McDonald Tenía una granja I-a-i-a-o Y en esa granja Había un pacto I-a-i-a-o Guac guac aquí, guac guac allá, guac aquí, guac allá, en todos lados guac guac El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o Y el viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o Y en esa granja había un caballo, i-a-i-a-o Guac aquí, guac allá, guac aquí, guac allá, en todos lados guac El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o Hola, hola, Adelschip, hola, hola, Adelschip Hola, hola, Adelschip, mucho gusto Hola, 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 ti Hola, hola, hola Hola, 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 ti Hola, 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 ti Al ver a tu amigo, hola Al ver a tu hermana, hola Al ver a tu mami, hola Al ver a tu perrito, hola Hola, hola, Adelschip Hola, hola a decir, hola, hola a decir ¡Mucho gusto! Hola, 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 ti, hola, 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 ti, hola, 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 ti Al ver a tu amigo, hola, al ver a tu hermano, hola, al ver a tu papito, hola, al ver a un gatito, hola Hola, 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 ti, hola, 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 Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así No más monito saltando en la cama Cuatro Otro monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así No más monito saltando en la cama Tres Monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así No más monito saltando en la cama Saltando en la cama Dos monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así No más monito saltando en la cama Saltando en la cama Un monito saltando en la cama, este se cayó y la cabeza se goñó, mamá llamo al doctor y este digo así, lo más bonito saltando en la cama. ¡Oh! Sí, señor, sí, señor, sacos tengo tres. Va, oveja azul, tienes lana tú. Sí, señor, sí, señor, sacos tengo tres. Uno para papi, uno para mamá y uno para el peque que vive por ahí. Va, oveja azul, tienes lana tú. Sí, señor, sí, señor, sacos tengo tres. Va, oveja rosa, tienes lana tú. Sí, señor, sí, señor, sacos tengo tres. Uno para papi, uno para mamá y uno para el peque que vive por ahí. Va, oveja rosa, tienes lana tú. Sí, señor, sí, señor, sacos tengo tres. Guau, guau, cachorro, guau, guau, cachorro, guau, guau, cachorro, estoy para ti. Acaso tienes fiebre, la pancita duele. Te haré sentir mejor, te haré sentir mejor, estarás mejor, soy veterinario. Salta, 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 salta mi conejito. Si estás enfermo, ayudaré a mejorarte. Ven al hospital. Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte. Gasecita, casita llena, es estreñimiento. Bebe mucha agua y come vegetales. Día a día ejercitar y se acabó el examen. ¡Oh, tengo que ir al baño! Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte. Fiebre y narismo, cosa te dio una gripe. Hay que vacúnarte y tomar medicina. Duerme calientito, sí, y se acabó el examen. ¡Guau! ¡Ya no tengo gripe! Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte. Veo sangre, mora, conteros de la rodilla. A desinfectar a tu pon crema en tu rodilla. A cubrirle heridas y se acabó el examen. ¡Me siento mejor! ¡Bipi! Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte. Si te sientes malo y eres benigal, doctor. Esto no da miedo, no. Dulces te esperan. Pacientes que mejoran me hacen muy feliz. ¡Gracias, doctor! ¡Me siento mejor! ¡Ja, ja, 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 ja! Uno, dos, tres, cuatro, cinco dedos. Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? Papi dedo, papi dedo, ¿cómo te llamas? El pulgar, el pulgar, me llamo yo. Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? Mami dedo, mami dedo, ¿cómo te llamas? Mami dedo, 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 ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? Mami dedo, hermano dedo, ¿cómo te llamas? Dedo medio, dedo medio, me llamo yo. Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿cómo te llamas? Anular, anular, me llamo yo. Bebe dedo, bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿cómo te llamas? El meñique, el meñique, me llamo yo. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos y orejas y boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hondo, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hondo, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hondo, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hondo, rodillas y pies, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hondo, rodillas y pies, rodillas y pies Otras manos arriba Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Otra vez! Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Bebe, bebe Sí, mamá Comiendo azúcar No, mamá Diciendo mentiras No, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Mamá, mamá Sí, bebe Comiendo tonas No, bebe Diciendo mentiras No, bebe Abre tu boca Ja, ja, ja Bebe, bebe Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Diciendo mentiras No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Papá Papá Sí, bebe Comiendo tonas No, bebe Diciendo mentiras No, bebe Abre tu boca Ja, ja, ja Ja, ja, ja Lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás Papi, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia Vete ya Vete ya Lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás Mami, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás Hermano, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás Hermana, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás Bebe, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás Todos queremos jugar Lluvia, lluvia Vete ya ¡Mucho gusto! ¡Hola, hola, hola ti! ¡Hola, hola, hola ti! ¡Al ver a tu amigo! ¡Hola! ¡Al ver a tu hermana! ¡Hola! ¡Al ver a tu mami! ¡Hola! ¡Al ver a tu perrito! ¡Hola! ¡Hola, hola a decir! ¡Hola, hola a decir! ¡Hola, hola a decir! ¡Mucho gusto! ¡Hola, hola, hola ti! ¡Hola, hola, hola ti! ¡Hola, hola, hola ti! Hola 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 Ti Al ver a tu amigo hola Al ver a tu hermano hola Al ver a tu papito hola Al ver a un gatito hola ¡Hola! ¡Hola! Hola 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 Ti 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 ¡Sinco! ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Tres! Monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y se dijo así ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Saltando en la cama! ¡Dos! Monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y se dijo así ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Saltando en la cama! Uno monitos saltando en la cama Este se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y se dijo así ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Va oveja negra! ¡Tienes lana tú! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sacos tengo tres! Uno para papi Uno para mamá Y uno para el peque que vive por ahí ¡Va oveja negra! ¡Tienes lana tú! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sacos tengo tres! ¡Va oveja azul! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Quiero un estilo divertido para mi perrito! A cortar el pelo, snip, snip, en cabeza. A cortar el pelo, snip, snip, en patitas. A cortar el pelo, snip, en tu traserito. ¡Wow! Pepepe perrito, pepepe perrito. Pepepe perrito, pepepe perrito. ¡Qué divertido! ¡Corte de verano, por favor! A cortar el pelo, pus, pus, en cabeza. A cortar el pelo, pus, pus, en patitas. A cortar el pelo, pus, en tu traserito. Pus, pus, pus. Pepepe perrito, pepepe perrito. Pepepe perrito, pepepe perrito. ¡Ja, ja! ¡Quedó perfecto! ¡Ah! ¡Alguien ayuda! ¡Tu perro se porta mal! ¡Déjamelo a mí! ¡Guau, guau! ¿Quién ladra aquí? ¡Déjamelo a mí! ¡Shu, shu, 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 shu! Silencio en la casa. Snap, snap. ¿Quién muerde aquí? ¡Déjamelo a mí! ¡No, no, no, no! ¡Ya no más morder! ¿Quién, quién hace pipí? ¡Déjamelo a mí! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡El baño es por aquí! ¡Lindos días de entrenar! ¡Los perros felices están! ¡Yo soy, yo soy entrenador de animales! ¡Oh, no! ¡Mi casa es un desorden! ¡No te preocupes! ¡Déjamelo a mí! ¡Guau, guau! ¿Quién ladra aquí? ¡Déjamelo a mí! ¡Shu, shu, shu, shu! ¡Silencio guarda aquí! ¡Snap, snap! ¿Quién muerde aquí? ¡Déjamelo a mí! ¡No, no, no, no! ¡Ya no más morder! ¿Quién, quién hace pipí? ¡Déjamelo a mí! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡El baño es por aquí! ¡Lindos días de entrenar! ¡Los perros felices están! ¡Yo soy, yo soy entrenador de animales! ¡Entrenador de animales! ¡Guau, guau, cachorro! ¡Guau, guau, cachorro! ¡Guau, guau, cachorro! ¡Estoy para ti! ¿Acaso tienes fiebre? ¡La pancita duele! ¡Te haré sentir mejor! ¡Te haré sentir mejor! ¡Estarás mejor! ¡Soy veterinario! ¡Miau, miau, gatito! ¡Miau, miau, gatito! ¡Miau, miau, gatito! ¡Estoy para ti! ¡Se te cae el pelo! ¡O tienes mal olor! ¡Te haré sentir mejor! ¡Te haré sentir mejor! ¡Estarás mejor! ¡Soy veterinario! ¡Salta mi conejito! ¡Salta! ¡Salta mi conejito! ¡Salta! ¡Salta mi conejito! ¡Estoy para ti! ¿Acaso estás mareador? ¡Tus orejas suelen! ¡Te haré sentir mejor! ¡Te haré sentir mejor! ¡Estarás mejor! ¡Soy veterinario! ¡Tortuguita se arrastra! ¡Arrastra! ¡Tortuguita se arrastra! ¡Arrastra! ¡Tortuguita se arrastra! ¡Estoy para ti! ¡No quieres comer! ¡Dormir es tu placer! ¡Te haré sentir mejor! ¡Te haré sentir mejor! ¡Estarás mejor! ¡Soy veterinario! Estarás mejor, soy veterinario El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh Y en esa granja había una vaca, ia, ia, oh Mumu aquí, mumu allá Mumu aquí, mumu allá Todos lados, mumu El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh Y en esa granja había un cerdo, ia, ia, oh Uy, oing, oing aquí, uy, oing allá Oing aquí, oing allá Todos lados, oing, oing El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh Y en esa granja había un caballo, ia, ia, oh Y en esa granja había un cerdo, ia, 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 oh Y en esa granja había un cerdo, ia, ia, oh ¿Y en esa granja había un33.000, ia, oh Ircinario Titan tenía una granja, ia, ooh Y en esa granja había un cerdo, que لم lo grabó, no lo grabó